...madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos bajo la protección del Espíritu Santo, la bendición del Dios de Israel, y con la Santísima Virgen María de Jerusalén como administradora, les damos la bienvenida a este su espacio Descalzos al Aire. Hoy estamos con ustedes Iraima García, certificado de locución 52.772, y mi persona Isaura Sedeño, certificado de locución 56.760 de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, muy contentos de acompañarles y pidiéndole al Señor nos lleve de su mano, junto con la Santísima Virgen María, en el programa de hoy, que es un programa hermosísimo, dedicado a nuestra amada Madre del Cielo. El tema de nuestro programa es mayo, mes de la Santísima Virgen María Señora del Lugar. Gracias a todos los que nos escuchan en la 101.7 y al norte del estado en la 95.7 FM. Los números de contacto, 0424-704-1430 y 0276-343-1662. Para los que quieran comentar o preguntar, estamos acá, Iraima y mi persona. Buenas tardes, Iraima. Muy buenas tardes, y saurita, qué alegría. Y buenas tardes a nuestra querida audiencia. Y es un honor, pues, esta tarde volver a estar en este dial para saludarlos, para bendecirlos y para compartir un programa hermoso de nuestra amada y preciosa Santísima Virgen María. Bueno, y saurita, pues, también te deseo una tarde muy feliz y que esta tarde, pues, Mamita María nos acompañe y que todos nuestros radioescuchas puedan disfrutar también de este hermoso programa. Amén, que así sea. Y como dice mi querido amigo y queridísimo padre Benjamín García, que el Señor nos bendiga y la Santísima Virgen María del Camino, que es la patrona de él de España allá en León, y del Valle, que es mi patrona aquí en Venezuela, nos bendiga y nos lleve de su mano a este programa. Entonces, ¿no podemos dejar aparte? No. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y ya comenzaremos con el tema de hoy, Mayo, dedicado a la Virgen Santísima. Desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Y damos a nuestra patrona, Santa Isabel de la Trinidad, su compañía en el programa de hoy. Oramos todos los que están en casa o que puedan cerrar los ojos, encomendémonos a Santa Isabel de la Trinidad. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor para la alabanza de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Y comenzamos entonces por qué mayo es el mes dedicado a la Virgen María. Muchos lo decimos, estamos en mayo, mayo, mes de María, mayo, mes de las Madres, pero ¿de dónde viene esta que la iglesia nuestra dedique cada día del mes de mayo a la Virgen Santísima? Pues es una historia que se remonta a muchos siglos atrás, ¿verdad? Esto viene desde la costumbre antigua en los pueblos griegos. El mes de mayo era dedicado a la diosa de la frecundidad Artemisa. Algo similar sucedió en Roma, pues mayo era dedicado a las flores. Recordemos que estos países europeos y países nórdicos son países de cuatro estaciones y por esta época, en el mes de mayo, las flores tienden a dar sus frutos, es decir, florecen. ¿Y a quién le dedicamos mayo? A la flor más bella del jardín, a la única, a la madre, a la Santísima Virgen María. Y de ahí viene esa costumbre que dediquemos la iglesia católica a mayo a honrar y amar a la Santísima Virgen María. En aquella época se celebraban el laudifloras o los juegos florales a finales de abril y pedían la intercesión para que las cosechas fuesen abundantes, etcétera, etcétera. Vamos a completar con una parte muy importante que nos va a aportar Iraima. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir y hablar con toda reverencia, con todo respeto y con todo amor de la Santísima Virgen María y nos ponemos bajo su manto. Hermoso cuando el ángel saluda a la Virgen, ¿verdad? Que le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En la enunciación ese fue el saludo. Y aquí podemos empezar por ver por qué celebramos el mes de mayo de la Virgen María. ¿Qué representa para un cristiano la Virgen María? Entonces empecemos por el saludo del ángel que dice, alégrate, llena de gracia. Y es que la Santísima Virgen María, en la iglesia tenemos el dogma de la Santísima Virgen, tenemos varios dogmas, ¿verdad? Pero el dogma y doctrina mariana de la iglesia católica tiene su fundamento en la visión central de que la Virgen María es la madre de Dios. Debido a eso, la iglesia católica siempre consideró a María como la figura más importante del cristianismo y de la salvación. Ella forma parte muy importante en la historia de salvación del hombre, ¿verdad? Así es. Porque en el sí de María, pues, no sé, bueno, qué hubiese pasado. Pero es lo que nosotros hemos vivido y la iglesia católica ha habido. Ese sí de María, ella es corredentora con nuestro Señor Jesucristo para la salvación del hombre. Ahora, ¿cómo no vamos a celebrar y cómo no vamos a honrar y cómo no vamos a amar a la madre? Y dice que el dogma dice que María, reconocida por la iglesia, es la madre de Dios. Después de Jesús de Nazaret y de la Santísima Trinidad, la iglesia ha escrito diversas enseñanzas sobre la Santísima Virgen María y doctrinas, y de su papel. Y por eso la iglesia católica posee una disciplina teológica específica, la mariología, ¿no? Para el estudio de la persona, el papel y el significado de la Virgen María. O sea, hay un estudio especial en la iglesia sobre la mariología. Y reconociendo pues ya los teólogos, los concilios, toda la iglesia se ha abocado a estudiar sobre la Santísima Virgen María y para nosotros es la madre de la iglesia, es la madre de Jesús y cada uno, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hijo, ahí te dejo tu madre, madre, ahí te dejo tu hijo. No puede haber un cristiano huérfano porque tenemos una mamita que es la Santísima Virgen María. Y por eso esta fiesta del mes de mayo se lo dedicamos a ella con todo nuestro corazón por su aporte a la iglesia y a la salvación de la humanidad. Así es. Me hiciste recordar una canción del grupo Sun by Four, un grupo puertorriqueño que se llama El Sí de María, que dice qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, el Sufiat, es la historia, es la historia de la salvación porque gracias a nuestra madre del cielo encarnó al Hijo de Dios. El Señor no lo hizo sin, a ver, no lo hizo pasando sobre la voluntad de la madre, le consultó. Fíjate que hermoso es nuestro papito que le consultó a la Santísima Virgen María a través del ángel y le dice, ¿verdad? Y ella dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y ella se te pela, pero es tan amoroso nuestro Señor que lo hace con aquella dulzura y la madre pues también con aquella ternura presenta Sufiat. Y bueno, gracias a esto tenemos a esta madre que celebramos en este mes de mayo. Vamos a interiorizar esto que ya le hemos planteado de la Virgen con una hermosa canción. Vamos a orar a través de la canción. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bien, estamos entonces hablando de dónde viene esta tradición de mayo dedicado a la Santísima Virgen María. ¿Desde cuánto se remonta esta tradición en la Iglesia Católica? Pues desde el siglo XVII, nada menos y nada más, se tomó esta idea de dedicarle a la Virgen 30 días para hacer ejercicios espirituales diarios en honor a la Santísima Virgen María. Así que desde el siglo XVII, nosotros los católicos venimos dedicándole un mes. Y no es que sea solamente el mes de mayo, es siempre. Pero en especial esos 30 días del mes de mayo. Y hoy en día, muchos colegios, parroquias, cerramos el mes que trae 31 días, mayo, con la coronación a la Santísima Virgen María. De hecho, es un acto muy lindo donde se le enseña a los niños el amor de la Santísima Madre y que la coronamos con unas flores, nada pomposo porque a la Virgen no le hubiera gustado así, pero sí muy hermoso y sencillo con las flores que da el Señor en la naturaleza y se hace esa diadema, esa coronita que se pone sobre su cabecita para decirle que es la reina, la señora del lugar. Esta tradición, ojalá que la puedan continuar ustedes en sus casas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas? Pues en nuestro altar familiar, en la sala, entronizar a la Santísima Virgen María durante este mes, llevarle flores, en familia sentarnos alrededor de ella, hacer el rosario, cantarle, tantas cosas demostrándole nuestro amor y encomendándonos a sus santas manos. Pues bien, en esta época del mes de mayo, ¿verdad? Y de María, se combinaron estas celebraciones con devociones especiales y organizadas. Cada día durante todo el mes, esta costumbre se extendió sobre todo en los siglos XIX y se practica hoy en día en pleno siglo XXI. Las formas de honrar a María en mayo son tan variadas como las personas, las características de cada comunidad, etc. Lo importante es que lo hagamos con la fe de corazón y con mucho amor, porque así lo que estamos dándole a entender es cuán importante es ella para nosotros. Ante toda nuestra comunidad, nosotros debemos también reforzarlo con nuestro propio ejemplo. El fin de semana le estaba comentando aquí a mi hermana Irayma que tuvimos una vivencia muy especial en el Carmelo con un fraile que vino de México, el padre Ramiro Casales, y nos hablaba, entre otras, que los camelitas somos profundamente marianos. Todos los sábados celebramos a la madre, a Santísima Virgen María del Monte Carmelo, como la señora del lugar. Y él nos decía que la forma en que nosotros debemos manifestar este amor a la madre es a través de nuestro testimonio, no solamente las palabras, porque podemos decir cosas bellísimas, cantarle canciones que nos llegan al alma, pero con nuestro testimonio es que podemos nosotros demostrar que somos marianos, que vamos de la mano de la Santísima Virgen María, y ojo, cuidado, sin poner por encima de nuestro Señor a la Santísima Virgen María. Recuerden que nosotros veneramos a la madre, la hiperveneramos. Dentro de lo que es la enseñanza católica se llama la hiperdulía, es decir, la manera en que le damos nuestro amor engrandecido a la Santísima Virgen María, pero solamente adoramos a Dios Unitrino. Entonces no quiere decir que por encima de Dios está la madre, no, ella nos lleva a su hijo, ella nos lleva a la Trinidad. Así es. Qué gran abanico de formas de celebrar durante este mes de mayo a la Santísima Virgen María. Bien decías que con flores, con rezar, pero a mí me llama mucho la atención que he visto en varias partes que tienen cenáculo de María, el cenáculo de María, y eso me ha llamado la atención y me puse a investigar. Y después un grupo de oración que solamente se dedican a rezarle a la Santísima Virgen. Y pues por supuesto que la oración más importante que se le hace a la Virgen es el Santo Rosario. Entonces en los cenáculos pues se le canta, se reúnen la familia o vecinos, un grupo de oración que lo llaman cenáculo. Y tiene su forma de actuar, o sea, prenden su velita, tienen su altar, flores, todo lo que estás diciendo. Y ellos todos los sábados se reúnen en su cenáculo y también en ese cenáculo tienen unas cajitas donde reciben las peticiones. Y se las colocan a la Santísima Virgen María porque ella es la intercesora de todos los hijos. O sea, ella es la que va allá a tocarle el manto al Señor para decirle, mira, ya está mi hijito sufriendo, ve allá. Pero otra manera de nosotros honrar a la Santísima Virgen María es estudiando sus virtudes y tratando, pidiéndole a ella que nos dé la gracia de nosotros imitar, porque ella es el modelo y sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Imitar a esta mujer. Hoy en día que vemos muchas revistas y muchas publicidades con el tipo de mujeres y muchas que se quieren ser como aquella y como la otra, qué lindo que todas nosotras miráramos la Virgen y quisiéramos ser como la Santísima Virgen. Vamos a pedirle esta tarde que nosotras pudiéramos ser con ese rostro y ese corazón de la Santísima Virgen María. Entonces, dentro de esas virtudes, dentro de tantas virtudes, en este momento se me viene a mí, a mi cabeza, bueno, no estaba pensando qué virtudes recuerdo o siento que quisiera yo y que quisiera compartirles con ustedes la fe. La fe de María. La fe de María. Como decía la canción, la fe de María. María, el ángel, le dio una promesa de parte de Dios. Le dijo, bueno, porque van a ser, de tu vientre van a ser un hijo que será el salvador del mundo. Y pasaron los años, 33 años para ella ver la promesa. Sí. Y ella nunca desistió. Lo hizo con paciencia, esperando, ¿no? Otra virtud que estaba estudiando en un libro que tengo aquí, que te lo estaba compartiendo, el silencio de María. El silencio de María. Ella no estaba hablando mucho, ella estaba ahí, como decimos hoy en día, bajo perfil, tranquilita, haciendo lo que Dios la había mandado a hacer. Ella no estaba buscando puestos. La entrega total. Cuando dijo sí, ella se entregó. Su plan de vida se lo entregó a Dios. Una entrega total. Ya ya mostré, ¿no? Sí. Hay que examinarse. Tenemos que examinarnos para que este programa, para que este programa la Santísima Virgen nos regale, bueno, aunque sea unos dos o tres. La entrega total. Ese sí. Ese dependo de ti, Señor. Ese abandono total, ¿no? Eso es la virtud que nosotros en un cenáculo veo que lo estudian y que nosotros deberíamos, deberíamos estudiar en este mes mucho. El servicio. Cuando salió corriendo a atender a su prima Santa Isabel. A estar con su prima Santa Isabel. La humildad. Total. En el nacimiento. En todo lo que tuvo que correr para acá, para allá. Un pesebre. Donde no había lugar. Y no se habla ni se oye que dice que María dijo, no, 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 yo mejor me quedo aquí. Ninguna queja. Humilde, sencilla, dulce, apacible y la templanza. En la pasión. Total. Bueno. A la ploma. La perseverancia. Nunca dándonos su papel. Ni desde que supo que, desde que dijo el sí, aceptó lo que le iba a pasar durante toda la vida de su hijo y todo esto que sucedió en la pasión. Entonces, no me quedo con esta. Podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo hablando de tantas cosas hermosas de la Santísima Virgen María, ¿no? Y cómo con esta humildad, con este amor, con este sí, pues también se entregó, se entregó a Dios, pero se entrega a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Ella es nuestra intercesora. Ella es la que va al Padre. Ella está a nuestro lado totalmente, todo el tiempo, ayudándonos, acompañándonos. ¿Quién no ama a la Virgen? ¿Quién no ama saber que, aunque tengamos una madre en la tierra, pero saber que tenemos una madre que está al lado de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos dio, es nuestra madre, no estamos solos, nuestra compañera. Bien. Me hiciste también recordar algo que dijo el Papa Francisco el año, hace dos, tres años, cuando hablaba que, en este día para los jóvenes, hay lo que llaman los influencers. Él dijo que la influencer de Dios es la Santísima Virgen María. Sí, muy bien. Pensando en esta mensaje que nos deja el Papa de la Santísima Virgen María como nuestro influencer, vamos a una nueva pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Bueno, estamos muy compenetradas, Iraima y mi persona, en este tema, y queremos hablar, sobre todo en este momento, de lo que es la coronación a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Se hace, en muchas partes, la coronación con hermosas flores que representan la belleza y la virtud de la Virgen, de la Santísima Virgen María. Y también es un recordatorio a nosotros los fieles para que nos esforcemos en limitar sus virtudes, las virtudes que ya les mencionaba, Iraima, ¿verdad? Esa es la, no es solamente ir, rezar, sino demostrar con nuestro testimonio, pero hay que pedirle a la Virgen que nos ayude a mostrar esas virtudes que en ella se reflejan como fue la humildad, la obediencia, el silencio, entre tantas otras. Entonces, esta coronación en algunos lugares se hace en una gran fiesta, pero por lo general se lleva a cabo fuera de las Eucaristías o de las misas. Las hermanas dominicas tienen esta bella tradición año tras año. El último día de mayo se hace primero con los estudiantes de los colegios dominicos y luego con las feligrecías que van a sus capillas de coronar a la Santísima Virgen María. ¿Y qué simboliza esto? Que con esa corona que le estamos colocando sobre las sienes santas de la Virgen estamos dándoles todo nuestro amor, nuestro respeto y nuestra obediencia para que así nos lleve ella de sus manos al Señor, al Santísimo Corazón de Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos en esto el entendimiento del por qué no se deje solamente como un hecho banal no, sino un hecho que trasciende que va mucho más allá porque la Virgen nos está hablando en ese gesto de coronación nos está hablando a todos, a cada uno de nosotros. Sí, es bien importante que todos yo sé que celebramos este mes con mucha alegría a la Virgen pero no es solo celebrar yo creo que esto debe dejar una huella y que un mes de mayo no vaya a pasar desapercibido en nuestra fe cristiana en nuestro crecimiento espiritual sino que es eso imitar las virtudes de la Santísima Virgen María forzarnos pues si nos cuesta rezar el rosario pedirle mucho a la Virgen que nos ayude y que nos dé el deseo de vivir con ella esa oración del Santo Rosario la más humilde de todas las oraciones pero que derrite de amor y de alegría a la Santísima Virgen María entonces es una flor para cada Ave María es una flor para la Virgen es una rosa para la Virgen podemos también como decía antes ver las virtudes pero también analizar orar meditar como es pues vamos a decir el carisma de nuestra comunidad de los Carmelitas que es meditar contemplar ¿verdad? contemplar nuestra fe contemplar lo que estamos haciendo donde vamos creciendo y bueno podemos contemplar las palabras que dijo la Santísima Virgen he aquí la esclava del Señor ajá he aquí la esclava del Señor he aquí tú eres esclavo del Señor o esclava del Señor ir poco a poco leyendo y conociendo de la Virgen para ponerlo en práctica en mi vida soy yo la esclava del Señor he aquí la esclava del Señor cuando dijo la Virgen ¿cómo podrá hacer esto? pues no conozco varón o sea hay cosas que uno dice ¿cómo podré yo hacer esto? ¿cómo voy a poder yo rezar el Rosario todos los días? ¿cómo? pues con la gracia de Dios y del Espíritu Santo cuando dijo hagas en mí según tu voluntad entrega total ¿qué dijo? mi alma engrandece al Señor ¿qué hizo la Virgen? agradecerle al Señor por lo que hizo la oración del Magnífico oremos la oración del Magnífico otro regalo de Dios para este mes de mayo la oración del Magnífico donde dice mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador bueno es una hermosa oración dice otra hijo ¿por qué has hecho esto con nosotros? tu padre y yo angustiados te andábamos buscando y él le dijo es que yo tenía que estar con las cosas de mi padre entonces bueno poco a poco ir viendo las cosas que hablaba la Santísima Virgen María ella estaba triste y preocupada por un hijo que no aparecía y bueno como también nosotros a veces estamos desaparecidos de la Virgen somos sus hijos cuántas veces no le rezamos no la miramos y es como les dijimos al principio es después de las tres divinas personas la persona más importante en nuestro cristianismo sí y también recordar que no solamente la madre en esas pocas palabras que dijo en la Sagrada Escritura pero ella nos ha seguido hablando a través de sus apariciones marianas en todo el mundo recordemos cuando en Guadalupe cuando la vocación de Guadalupe se le aparece a San Juan Dieguito y le dice no estoy yo aquí que soy tu madre porque te preocupas no estoy yo aquí que soy tu madre eso me encanta por eso y muchas razones más entronizamos a la madre le dedicamos este ramillete que vamos cada día forjando porque reconocemos en ella a esa madre que se preocupa por cada uno de nosotros por cada uno de sus hijitos ella sufre por todos y cada uno de nosotros y nos los demuestra en tantas otras apariciones también donde nos da los consejos de orar de estar preparados porque quiere para nosotros lo mejor porque quiere llevarnos de su mano a su hijo el salvador el rey de reyes y que mejor que una madre que es el consejo es la enseñanza perfecta que no tiene ningún engaño sino que te quiere dar lo mejor de este mundo pues así es bueno en las apariciones siempre nos recomienda siempre nos invita y siempre nos ordena que recemos el Santo Rosario que va a ser parte de la salvación del mundo de la paz del mundo y entonces si la Virgen dice eso que bonito que nosotros podamos entenderlo que bonito que usted mi querido oyente en esta tarde entienda que es un regalo de Dios el Santo Rosario en su casa en su familia dice donde donde se reza el Rosario no falta lo necesario familia que reza unida permanece unida y luego en otra de las palabras que muy lindas dijo la Virgen es hagan lo que les diga y como vemos que ella no dejó a los discípulos solos ahora que vamos ya viene nuestra fiesta de Pentecostés ella después en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que hizo bueno ahorita les contamos porque tenemos que ir a un corte de música y vamos a deleitarnos con esta hermosa música que nos pone nuestro amado Cristiano la Trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca bien estamos comentando que hay tanto tanto que decir de la Santísima Virgen María que realmente un programa no alcanza varios programas estamos viendo también que lo que le decíamos en un principio que debemos entronizar nuestras casas no solamente en la iglesia sino en nuestros hogares esa imagen que tengamos favorita la vocación favorita nuestra Mariana y ponerle las flores cada día reunirnos con nuestros niños con nuestra familia hacerle aunque sea las tres Ave Marías que también son tan virtuosas y tan reconocidas la madre tiene en especial también devoción por las tres Ave Marías tantas que nosotros en este mes debemos cultivar para que nuestros niños vayan aprendiendo de nuestra fe es algo muy común que nos ha venido preocupando mucho a los catequistas y a los que de alguna u otra manera tenemos que ver con la pastoral de los colegios de los colegios católicos como en muchas casas se ha perdido las tradiciones religiosas que llevan a que nuestros niños se llenen en sus corazoncitos del amor de Dios porque si yo en la casa no les enseño a ellos a amar como voy a pretender que ellos lo vayan a hacer a otra parte si en mi casa yo no voy a misa si en mi casa yo no hago el santo rosario si en mi casa no les proponemos una oración antes de las comidas para bendecir los alimentos entonces es muy importante que en casa comencemos también con esta bella tradición de mayo de entronizar a la Virgen de hacerle esa florecita diaria con una oración con un cántico y el último día del mes una pequeña coronita de flores no nos conformemos con que se hace en la iglesia se hace en casa porque nosotros somos los catequistas directos de nuestros niños y la Virgen nos los reclama bueno también hay otra costumbre muy hermosa que nos lleva a manifestarle nuestro amor a la Santísima Virgen María que se usa mucho como hablaba ahorita me recuerdo de la florecilla una florecilla pero una florecilla esa era algo que uno yo estudié en el colegio Nazaret y las monjas en el mes de mayo nos pedían que nosotros todos los días hacíamos una florecilla hoy por ejemplo esa florecilla no comerse un helado ofrecerle todos los días ofrecerle algo a la Virgen y tenía un itinerario de los 31 días de mayo con una florecilla todos los días todos los días y eso era bien bonito porque eso nos va haciendo enamorar de la Virgen a ella le agrada y pues intercede también por nuestra fe para ella yo me acuerdo que lo hacíamos con mucho gusto con mucha alegría y como éramos todas las niñas en el colegio pues era competencia todas a ver qué florecilla iba a ser cada una y entonces igualito se puede hacer en la casa se puede hacer y cada uno pues si los padres lo hacen y los niños los hermanitos lo hacen eso va a ser bien agradable para para la familia pero también más agradable para la Santísima Virgen María así es así es entonces tratemos que en nuestros hogares fomentemos esto para que los niños se vayan cuando que cada mes le debemos pedir a la Virgen Santísima ese apoyo era reflexionar sobre lo que significa manifestar el amor a la Virgen para que de su mano nos lleve a Jesús también lo que decía es más muy importante esas florecillas que quieren decir un desprendimiento o una penitencia que yo voy a hacer para demostrar a la Mamita María cuánto la quiero dejar de de un día si me gustan los caramelos ese día yo no voy a comer o si me gustan tanto lo comparto con un niño que sé que no tiene con qué y lo hago por amor a María y la Santísima Virgen María nos va a llevar de su mano a su amado Hijo Jesús mostrándole cada día estas florecillas es importante que reflexionemos entonces que el corazón de la Santísima Virgen María en ese corazón amoroso estamos todos y cada uno de nosotros y en este mes nosotros podemos meditar cómo María se comportó a lo largo de su vida como recién les decía también Iraima ¿verdad? donde está la anunciación cuando el ángel Gabriel se le aparece y le presenta ¿verdad? el encargo del Señor la visitación a su prima Santa Isabel el nacimiento del Señor son tantas situaciones que podemos ver donde está la Virgen Santísima al pie de la cruz que la acabamos de ver en Semana Santa y luego para mí yo estoy segura que eso fue así que cuando nuestro Señor resucita glorioso de la tumba la primera persona que él fue a ver fue a su mamá eso no hay que me lo quitar en la cabeza porque yo estoy segura que lo primerito que él hizo fue ir a abrazar a su mamá y mostrarle su cuerpo glorioso a la Virgen Santísima que ella fue la primera en disfrutar a su hijo glorificado en la resurrección por ejemplo la madre en otras apariciones en Fátima en Portugal en Francia en Lourdes en México como la Guadalupana siempre se nos manifiesta dándonos el amor de su hijo manifestándonos que debemos nosotros hacer lo que él nos diga esta reflexión debe calar en lo más hondo de nuestros corazones y ahora que también nos preparamos para Pentecostés la Virgen jugó un papel fundamental junto a los doce apóstoles ese día cuando el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos en forma de lenguas de fuego los dogmas marianos también necesitan que sean estudiados no solamente mencionados necesitan un programa especial porque debemos conocerlos para poder defender nuestra fe defenderla a través de una posición que si aparece en la Sagrada Escritura como es la Santísima Virgen María Madre Inmaculada y Madre de Nuestro Señor y para poderlo defender lo tenemos que conocer conocer esos dogmas verdad que nos presentan a la Santísima Virgen María y recordar y honrar a Madría como la Madre de todos los hombres la Madre de Nuestro Señor Jesucristo y la Madre su mamita mi mamita nuestra mamita del cielo Madre de la iglesia Madre de la misericordia Madre de la misericordia Madre de gracia todos los piropos que le damos en las letanías la perana sí señor entonces María una mujer de profunda oración María una mujer que nos lleva a quererla imitar como dijo el Papa Francisco la influencer de Dios a quien debemos repetir en que espejo nos debemos mirar en el espejo de la Santísima Virgen María y estaremos muy bien ubicados para nuestro autopista al cielo como decía nuestro querido Beato Carlos Aron que era amante de la Santísima Virgen María entonces vivir una devoción real y verdadera a María sentirla en nuestra alma en nuestro corazón sentirla y pedirle que sea nuestro guía nuestra señora nuestra señora del lugar mirar a María como una madre contarle todo lo que nos parece lo que nos entristece lo que nos enorgullece todo porque ella va a ser como que madre le va a dar un mal consejo a su hijo demostrarle todo nuestro cariño a través de tantas manifestaciones sobre todo cuando la tengamos que defender la defendamos con amor nunca nos avergoncemos de esta madre que el Señor nos ha dado somos privilegiados al tener a la Santísima Virgen María como nuestra madre y en tantas ocasiones o tantos movimientos que tiene la iglesia decías tú también la Legión de María la Legión de María que fue fundada por un grupo de caballeros y personas que estaban viviendo un momento histórico bastante difícil en Dublín en Irlanda se dieron cuenta del importante papel que juega la Santísima Virgen María para nuestra fe católica y de tal a tal punto que se formó este ejército legionario que como se rebeldó en esta en esta guerra de Lepanto cuando el Papa pidió a sus soldados que oraran y con la oración del Santo Rosario lograron vencer con el amor de María todas las intenciones malignas que venían con el enemigo entonces son muchos puntos de referencia confiar plenamente en la Santísima Virgen María todas las gracias que Jesús nos da a través de las manos de su Santísima Madre y es ella quien intercede ante su hijo por nuestras dificultades ella lleva a su hijo nuestras penurias ella lleva a su hijo nuestras alegrías nuestras inquietudes bueno en conclusión yo creo que hay que reflexionar o sea hacer un esfuerzo con la mente con la imaginación y también con el corazón para profundizar en las virtudes que la Virgen vivió a lo largo de su vida podemos meditar en María como ella se comportó y como fue ejemplo a través de los misterios del Santísimo Rosario que allí está la vida de nuestro Señor Jesucristo y de ella entonces les invitamos a meditar y a profundizar cada vez que hagan el Rosario porque allí estamos conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo el Rosario cuando nombramos los misterios ese es lo que tenemos que reflexionar y luego haremos nuestra Ave María bueno aparte de la Legión de María que ha sido un pilar fundamental para la devoción de la Santísima Virgen también tenemos a San José María Bonfort que él ha hecho un libro muy famoso para la consagración a la Santísima Virgen María y hoy en día tenemos un fuerte este vamos a llamarlo grupo pues de sacerdotes que se llaman los heraldos de los heraldos de la Virgen que los pueden conseguir todos por internet donde ellos también nos hablan sobre tienen muchos programas sobre la Virgen en Youtube y tienen también la consagración a la Santísima Virgen así que la Virgen nos está buscando así como por la Biblia como por la vida como por internet por donde donde usted quiera ahí está la Virgen queriendo decir como le dijo a Juan Diego no tengas miedo porque te preocupas tanto no estoy yo aquí que soy tu madre así nos dice la Virgen hoy vamos entonces a un corte musical y ya regresamos haz vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano bueno está también muy importante el tema del Día de las Madres en este mes de Mayo porque se celebra el Día de las Madres en este mes de Mayo porque la mejor madre la celebramos en Mayo que es la Santísima Virgen María entonces por eso en el próximo 14 estaremos celebrando el Día de todas las Madres pero pensando en la mejor que es la Santísima Virgen María en nuestro caso del Monte Carmelo la madre de los Carmelitas pidámosle a la Santísima Virgen María que nos siga llevando de su mano que aumente nosotros la fe que podamos ser testimonios a tiempo y a destiempo del amor de su Hijo nuestro Señor Jesucristo pidamos perdón por tantos ultrajes que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María por tantas situaciones que entristecen a la madre pero llenémonos de gozo pensando que ella jamás nos ha desamparado y hasta los momentos hay apariciones marianas donde ella sigue manifestando su gran amor y llevándonos de su mano hacia el Todopoderoso nuestro Señor el Dios vivo de Israel hay una oración que en la que queremos compartir pero antes de la oración vamos a compartir aquí una experiencia de San Pío de Petrich que es muy hermosa y se la queremos compartir que el tiempo quisiéramos tener como tres programas que en mayo de 1912 el padre Pío de Petrichelli que estaba enamorado de la Virgen le escribió a su confesor hablando del mes de mayo padre mío este mes nos recuerda muy bien las dulzuras y la belleza de María pensando en los muchos beneficios que me ha hecho esta querida mamita tengo vergüenza de mí mismo por no haberla amado y servido lo bastante en cambio a sus cuidados efectuosos he respondido con ingratitud pobre madrecita que bien me quiere lo he estado lo he constatado hermosamente de nuevo al comenzar este bello mes con que cuidado me ha acompañado en el altar esta mañana me ha parecido que ella no tuviese ni siquiera en quien pensar sino solo en mí ay que hermoso y también también recordamos no solo San Pío Petricelli muchos santos la mayoría de los santos eran marianos y de los papas casi todos los papas eran son marianos pero nada como San Juan Pablo II que él en su lema papal lema papal todos tus todos tuyos todo tuyo María todo tuyo María que hermoso estos bueno queríamos compartirle esta experiencia de los santos y de los papas y pues animarlos y que todos nos enamoremos de la Santísima Virgen María y queremos leer la flor que corresponde para hoy 9 de mayo que es la madre de buen consejo cada día lo pueden buscar a través de las redes inclusive donde están estas flores para la Santísima Virgen María también por los distintos chats se envían estos mensajes de amor dice la meditación María nos aconsejó en las bodas de Caná haced lo que él os diga y nos lo vuelve a dictar que quiere Cristo de mí lo podemos seguir cuando nos dice deja todo y sígueme hijo ¿por qué nos has hecho esto? Cristo tenía que mostrarnos ante todo el más hermoso amor que es el amor de la familia pero cuántas veces abandonamos a nuestra madre por amores caprichos vanidades y miedos entonces interpelémonos y pidámosle a la Virgen de corazón que nos lleve hacia el amor de los amores a la paz que sólo Cristo nos da como dice la lectura del evangelio de hoy la paz de Cristo no es la paz que da al mundo pidámosle a la madre que lo sepamos entender y para eso vamos a hacer la oración donde le pedimos a la Santísima Madre que nos lleve y dice así oh dulce consejera del alma oh hermosa esclava entrega a Dios nuestra alma para que se haga santa que abramos nuestros oídos y seamos hijos solícitos amén amén y amén bien queremos decir muchas cosas más pero no podemos con Dios mediante si el Señor lo permite será otra oportunidad les queremos invitar para nuestras eucaristías dominicales en el Carmelo Descalzo todos los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas esto queda pasando la vía de Palmira 40 minutos en ascenso rumbo a la casa del Padre antes de llegar a la casa del Padre están los Carmelitas Descalzo y todos los viernes a las 4 en punto de la tarde nos reunimos la comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad allí hacemos el rosario le oramos con las vísperas y tenemos una enseñanza que nos ayuda a afrontar cada semana de la mano de Jesús y María les invitamos también a que llamen al teléfono 0276 355 1251 para mayor información de esta comunidad de oración pues bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado y les deseamos una bendecida semana bueno yo le doy muchas gracias a Dios primeramente y a la Santísima Virgen María por habernos permitido llevar este programa y que les haya servido de mucha bendición para ustedes y para su familia feliz día de las madres y que el Señor nos bendiga y nos guarde y bueno pronto nos volveremos a encontrar no se pierdan nuestro próximo programa porque va a estar muy lindo amén